¿Qué tal les habla Carlos? Vamos a realizar el análisis de un par de divisas. Hemos tenido unos movimientos en el mercado de Forex fuera de la norma. Si vemos la gráfica semanal de la divisa del dólar americano, podemos ver un fuerte, acelerado movimiento alcista, casi parabólico, el cual no lo hemos tenido en años y ha superado niveles que no hemos tenido en años. ¿Cómo podemos realizar trading de alta probabilidad con dichos movimientos? De la forma como nosotros lo estamos haciendo es, por un lado ejerciendo paciencia para esperar entradas de alta probabilidad. Por otro lado, entrar a un movimiento cuando está sobre extendido y esperar que continúe el fuerte movimiento es muy riesgoso. Por lo que, por ejemplo, en la gráfica de una hora de la divisa, el euro dólar americano, después de este fuerte desplazamiento de esta vela, el haber entrado aquí en venta corta hubiera originado pocos pips y el riesgo era muy grande, ya que tenía que estar el stop por encima de esta vela, técnicamente hablando. Por lo que, en nuestra opinión, quedan dos opciones. Una es entrar de una forma escalonada a la inversa, una porción aquí, otra porción aquí y aquí el stop, de tal forma de que si el movimiento continúa, aprovechamos una parte del movimiento y cerramos la fracción de nuestra posición. En caso de tener una corrección, entraría nuestra segunda porción, ya el precio de entrada no sería este nivel, sino la parte central entre las dos entradas. Y eso nos permitiría que un movimiento a revisitar los niveles bajos, ya nos podría dar una ganancia, en vez de simplemente recuperar y llegar a una posición sin ganancia ni pérdida. Por otro lado, la parte más conveniente que vemos es esperar una corrección que denote una falta de demanda con rangos estrechos y una baja cantidad de volumen y señales de debilidad, como las que tuvimos aquí. Podemos ver claramente que se ve fuerte presión de venta puesto que en dos velas se llega a estos niveles y las velas tienen una cantidad considerable de volumen. Sin embargo, el movimiento alcista que revisita la parte alta de dichas velas no solamente tarda una gran cantidad de tiempo, sino que tiene señales de debilidad con velas martillo invertidas, con gran cantidad de volumen, y las velas alcistas tienen una diminuta cantidad de volumen, denotan una clara falta de demanda. Por lo que aquí, lo más conservador sería esperar una corrección hacia la media móvil de 50p, esos previos niveles que antes fueron soporte y ahora podrían convertirse en resistencia y detener la corrección. Estas características de clara falta de demanda y debilidad nos daría una entrada mucho más conservadora.